Bueno chicos, como ya saben han sacado lo que es el trailer de Moon Knight Así que vamos a ver que tal ese trailer Acción Oscar Isaac, jugando un cubo ruido con una mano, órale Hola y bienvenido al trasnochador Tengo un desorden del sueño No puedo diferenciar entre mi vida despierto y mis sueños Hola y bienvenido al trasnochador Ok Estoy enloqueciendo Solo mírate, un completo inútil Órale, oye, soy Steven Oscar Isaac, oye, ¿no puedo diferenciar entre mi vida y mis sueños? Órale Gracias Es mi mente de contacto Ojalá parezca Gracias En marzo Oh, qué buena música, me gusta Estas son Rags Sí No puede ser, estás vivo Pero, ¿qué te pasa, Mark? ¿Por qué me llamas Mark? Mark Debe ser muy difícil Las voces en tu cabeza Hay un caos en ti Acepta el caos Acepta el caos Uh, Disney Está demasiado genial Y me gustó, me gustó bastante Muy bueno El trailer de marzo O sea, no queda nada Falta un poquito Y lo bueno que sería Es que Bueno, si es que sacan un trailer Otro trailer Sería un poquito más de acción Para ver cómo va a ser todo Así que chicos Hasta aquí dejamos este trailer de reacción Un día de hoy Y nos vemos En un próximo video Hakuna Matata Adiós Adiós